Música Según una encuesta del Observatorio del Delito y la Violencia, para el 43% de los vecinos de Córdoba Capital, las paradas de colectivo encabezan el ranking a la hora de hablar de lugares inseguros. Música Los legisladores Juan Pablo Quinteros y Marcela Tinti presentaron un proyecto de ley en el que a partir de las 23 horas los choferes interurbanos estarán autorizados a permitir el descenso de pasajeros donde ellos los indiquen a los fines de garantizar la seguridad de los usuarios. Se quejan de que pasan por ahí, pasan a 100 metros de su casa, pero el colectivo de la parada oficial la tiene a 500 metros. Entonces no tendría mayor sentido obligarlos a bajarse en un lugar pudiendo hacerlo en otro. Música El 49% de los delitos en Córdoba puede ser considerado como callejero. La difusión de este mensaje puede ayudar a que proyectos como este sean tratados. No seamos usuarios pasivos. Ejerzamos nuestra responsabilidad ciudadana. Música 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 Música